Hola que tal están todos, bueno ahora vamos tenemos que hablar del partido de ayer nuevamente perdimos contra Perú esta vez 1-3-1 y del partido que se jugó posteriormente el Brasil 0-Venezuela 0 vamos a empezar como siempre con lo que fue el partido de Brasil y Venezuela y vamos a revisar las estadísticas bien entonces estamos con las estadísticas del partido entre Brasil 0-Venezuela 0 aquí tenemos las alineaciones Brasil formó con Alisson, Felipe Luis, Thiago Silva, Marquinhos, Dani Alves, Arthur, Casimiro, David Neres, Coutinho, Richard Lisson, Roberto Firmino y Venezuela formó con Wilker Fariñez, Ronald Hernández, Jordan Osorio, Miquel Villanueva, Roberto Rosales, Junior Moreno, John Murillo, Jean Gilles Dera, Tomás Rincón, Darwin Machis y Salomón Rondón vamos a ver la posesión de los, bueno, Alisson simplemente tuvo una atajada, un remate concedido y 100% de atajadas exitosas bueno, el único que le enviaron Felipe Luis sigue teniendo 92% de poses, precisión en los pases, Diego Silva 97% en poses, Marquinhos un porcentaje de 94.3% en poses, y Dani Alves 91.3% subió bastante Dani Alves con Bolivia creo que estaba por los 85%, 75% pero no era tan alto, Casimiro 87% Arthur 93% esta es la novedad de Brasil, que volvió a jugar Arthur Richarlison 75% a 75% Richarlison siempre es el jugador más bajo en cuanto a posesión de pases si se dan cuenta, entre Firmino y Richarlison, son los que tienen menor posesión vamos a ver de Venezuela la precisión en pases, 75% 86% 84% 75.8% en la defensa 81.3% Tomás Rincón 78.6% 88% 57% este es el más bajo, Yangel Herrera el más bajo seguramente de Venezuela y John Murillo con 55% y 67.9% de Salomón Rupo vemos que si tuvo una gran precisión de pases aquí en la parte defensiva pero ya en la parte de volante, sobre todo en este sector fue en la que más falló pases Venezuela bueno, fue un partido, la verdad es que el primer tiempo fue todo para Brasil Barrinconó a Venezuela, en el segundo tiempo Venezuela salió un poquito más trató de crear algo más pero también se vio favorecido Venezuela nuevamente por el VAR ya le había pasado con Perú, donde tuvo ahí, le anularon dos goles dos goles o tres goles, no recuerdo bien a Perú por precisamente el VAR y ahora nuevamente el VAR que lo termina favoreciendo el segundo, porque dos goles de Brasil fueron anulados por posición alianzada el segundo, un poco más polémico porque la tocó el jugador de Venezuela todos creíamos que lo estaba habilitando pero en realidad la nueva regla indica que sí no termina siendo un rebote no termina siendo un... no termina habilitando el jugador así es que por eso terminó así tenemos el primer tiempo repito nuevamente fue todo para Brasil el primer tiempo una tarjeta amarilla para John Murillo en el minuto 37 una tarjeta amarilla para Casimiro en el minuto 41 y ahí tuvimos el primer cambio que salió Richard Lisson y entró Gabriel Jesús Gabriel Jesús que estas son sus estadísticas 82.4% de precisión en pase y luego otro cambio más ingresó Fernandinho y salió Casimiro es decir, jugó un poco más adelantado Brasil en el segundo tiempo mientras que en Venezuela salió Jean Guilherme y entró Jefferson Soteldo Soteldo en el minuto 66 esta vez jugó una mayor cantidad de minutos y que es un jugador distinto se nota cuando ingresa Soteldo Venezuela tiene un poco más la pelota trata de defenderse un poco más adelante y este jugador le permite eso y luego en Brasil salió David Neres y entró Everton Everton el jugador del gremio que le había marcado ya a Bolivia el primer partido que ahora también hubo un buen partido la verdad es que Everton está demostrando muchas cosas interesantes 87.5% en presión de pases Everton había entrado por la por lateral fue el precursor del segundo gol de Brasil el segundo gol anulado por VAR luego en Venezuela salió Machis entró Arquímedes Figuera y luego salió Salomón Randoñi entró Joseph Martínez y tenemos una tarjeta amarilla en Arquímedes Figuera y el partido duró 99 minutos no creo que pasó los 100 minutos la verdad porque debido a los dos bares debido a las lesiones de los jugadores venezolanos el partido se terminó alargando en cuanto a remates a portería tenemos un remate a portería para cada uno Machis en el minuto 25 y Rich Alisson de Brasil en el minuto 17 es increíble ¿no? simplemente dos remates a portería no se está contabilizando obviamente los remates que fueron goles porque obviamente fueron anulados por gol en cuanto a remates fuera ahí sí tenemos una gran supremacía de Brasil que tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once remates de Brasil remates que fueron afuera mientras que de Venezuela tenemos uno de Figuera otro de Machis dos jugadores que ingresaron al segundo tiempo ah no Machis Rondón Rondón Machis fue el jugador Vaspey Grosser entonces de Venezuela y en cuanto a remates bloqueados uno solo de Venezuela Osorio y de Brasil tuvimos uno dos tres cuatro cinco seis remates bloqueados ¿no? en cuanto a lo que es la acción en las áreas en cuanto a la posición podemos ver obviamente que el primer tiempo fue casi como el partido contra Bolivia ¿no? un 75.2 por ciento de posición para Brasil y 24.8 por ciento para Venezuela es decir casi la calca de lo que fue el partido contra Bolivia solamente que esta vez Venezuela se protegió de mejor manera ¿no? en el segundo tiempo ya tenemos un 62.7 por ciento para Brasil y un 37.3 por ciento para Venezuela y en el partido completo tendríamos un 68.9 por ciento contra un 31.1 por ciento de Venezuela Bolivia creo que fue 25 por ciento algo por ahí es decir estuvimos es decir Venezuela se defendió casi tanto como Bolivia fue arrinconada pero se defendió de mejor forma ¿no? supo llevar el partido un poquito más adelante que lo que fue Bolivia y bueno esas serían las estadísticas del Brasil cero Venezuela cero creo que Brasil mereció ganar el partido porque atacó más pero no fue claro ¿no? eso es lo que estamos buscando repitió casi lo mismo contra Bolivia fue un equipo abucheado un equipo nervioso Brasil no está demostrado jerarquía en este torneo y terminó siendo presa de los nervios ¿no? y un Venezuela que hizo su trabajo bastante bien los jugadores algunos se lesionaban y cuando entró Soteldor nuevamente lo repito que se vio un poco más de manejo de Venezuela ahí en el medio campo ¿no? veremos cómo lo plantea Villegas el partido contra Venezuela viéndolos ya los cuatro partidos yo creo que Venezuela está claramente en el nivel de Perú creo que no es más que Perú-Venezuela la verdad y creo que tendremos una chance de hacerle daño a Venezuela ¿no? habrá que cuidar nuevamente los laterales y habrá que ver si ingresas Soteldor creo que ahí vamos a tener un gran problema pero si ingresando en el segundo tiempo creo que podríamos aprovechar el primer tiempo para marcar cierta diferencia contra Venezuela ¿no? bueno ese sería el análisis de este partido nuevamente ven que Brasil sigue teniendo una gran presión de pases y bueno Venezuela a diferencia de Bolivia tuvo una gran presión de pases en la parte defensiva ¿no? que es algo que Bolivia no pudo hacer dentro bueno ya estamos con el partido entre Bolivia 1-3 Perú vamos a ver las alineaciones Bolivia formó con Carlos Lampe, con Marvin Bejarano, con Adrián Jocino, con Luis Jaquín, con Diego Bejarano con Alejandro Chumacero, con Fernando Saucedo, con Leonel Costimiano, con Arvin Saavedra, Raúl Castro de Enganche y Marcelo Martín que sería el único delantero con oficio ¿no? y mientras que Perú formó con Pedro Galese, con Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco, Renato Tapia y Josimar Yotun y en la parte aquí en su línea de tres ahí en la parte ofensiva ¿no? Andy Polo, Jefferson Farfán, Cristian Cueva y Paolo Guerrero que en teoría sería el único delantero pero Farfán tiene gol, Andy Polo tiene gol, Cueva tiene gol bien, Bolivia mostró más carácter, más altitud, es lo que Eduardo Villegas había prometido antes de este partido creo que se notó en la cancha, un primer instante donde Perú nos intentó avasallar, el equipo aguantó bastante bien y luego empezó a salir ¿no? luego ocurrió el penal para favor de Bolivia creo que nos puso en partido, fueron 20 minutos hasta que llegó el empate de Perú donde Bolivia la verdad pudo haber hecho algo más creo, porque Perú se notó que le afectó el gol pero luego, bueno, un error de Saavedra ahí en el medio, que no pudo dominar bien la balón terminó agarrando la cueva y bueno, filtrando el balón entre tres y creo que ahí se terminó el partido ¿no? el segundo tiempo, Perú demostró ser mucho más y sobre todo cuando entró el Oreja Flores prácticamente que nos dejaron muy atrás ¿no? se notó mucho el físico ya en los últimos minutos hay una diferencia, hay una diferencia evidente en el físico y que es algo que creo que vamos a tener que mejorar de alguna forma eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, bueno, vamos a ir antes con lo que fue las estadísticas de cada jugador ¿no? de Carlos Lampe tuvo 7 atajadas, 10 remates conseguidos, 70% de porcentaje de atajadas, 1 centro atrapado Mavir Benjarano es en la parte ofensiva 0 y luego 46 toques, 27 pases, 66.7% de presión de pases, 2 faltas recibidas, 0 faltas cometidas Adrián Jucino, 0 en la parte ofensiva, en la parte de creación, 47 toques, 31 pases, 77.4% de presión de pases, 2 quites, 1 falta recibida Luis Jaquín, 0 en la parte ofensiva, 55 toques, 35 pases, 77.1% de presión de pases, 5 quites, 1 falta recibida Vemos que Jaquín quitó mucho más que Jucino En cuanto a Diego Bejarano, también 0 en la parte ofensiva, 47 toques, 30 pases, 83.3% de presión de pases, 1 quites, 3 faltas recibidas, 0 faltas cometidas Alejandro Chumacero, 1 remate, 0 remates a puerta, 1 chance creada, 34 toques, 22 pases, 59.1% de presión de pases, 1 quites, 1 falta recibida, 1 falta cometida Fernando Saucedo, 1 remate, 0 remates a puerta, 1 chance creada, 38 toques, 31 pases, 80.6% de presión de pases, 3 quites, 0 faltas recibidas, 1 falta cometida La verdad es que Saucedo jugó, se reivindicó, yo creo que en este partido, no sé por qué lo sacó Y Llegas, bueno, hizo un cambio posicional cuando lo sacó, ¿no? El Saucedo entró Roberto Fernández, entró Chumacero, se vino al medio y Roberto Fernández estuvo por esta línea No terminó de resultar Leónel Costimiano, 0 remates en la parte ofensiva, 42 toques, 25 pases, 88% de presión de pases, 1 quites, 1 falta recibida 33 faltas cometidas Costimiano, que como en el anterior partido, creo que fue el que más acertó en pases, ¿no? Erwin Saavedra, 1 remate, 0 remates a puerta, 1 chance creada, 34 toques, 20 pases, presión de pases, 90% 1 quites, 1 falta recibida Bueno, el problema de Saavedra fue, ya vamos a analizar Raúl Castro, 3 remates, 1 remate a puerta, 0 chances creada, 38 toques, 26 pases, 73.1% de presión de pases Lo cual creo que está bien, 3 quites, 0 faltas recibidas, 0 faltas cometidas Marcelo Moreno, 1 remate, 1 remate a puerta, 1 chance creada, 42 toques, 28 pases, 60.7% de presión de pases 2 quites, 2 faltas recibidas, 1 falta cometida, ¿no? Bueno, Erwin Saavedra fue el que más precisión en pases estuvo, pero bueno, fue el que tuvo más asesores Sobre todo en los goles, ¿no? Vemos que mejoró algo la precisión en pases del equipo boliviano Vamos a ver ahora el equipo peruano Bueno, Gallese simplemente tuvo una tajada, 2 remates, es decir, 50% de tajadas Concedidas Luis Advíncula, 1 remate, 1 remate a puerta, 0 creadas, 52 toques, 32 pases, 87.5% de presión de pases 0 quites, 0 faltas recibidas, 2 faltas cometidas Carlos Zambrano, 0 remates, 0 remates a puerta, 0 chances creadas, 47 toques, 42 pases 90.5% de presión de pases, 1 quites, 2 faltas recibidas, 1 falta cometida Luis Jaquín, tenemos un remate, 1 remate a puerta, 0 chances creadas, 67 toques, 58 pases, 89.7% de presión de pases 1 quites, 0 faltas recibidas, 1 falta cometida Y Miguel Trauco, estamos con 1 remate, 0 remates a puerta, 0 chances creadas, 2 toques, 60 pases, 80% de presión de pases 3 quites, 0 faltas recibidas, 0 faltas cometidas Si nos dejamos llevar, estamos como por 85% de presión de pases en la defensa peruana En cuanto a sus volantes de contención, 1 remate, 1 remate a puerta, 1 chance creada 52 toques, 33 pases, 78.8% de presión de pases 3 quites, 0 faltas recibidas, 1 falta cometida Josie Mario Tun, 1 remate, 0 remates a puerta, 1 chance creada 94 toques, 71 pases, 91.5% de presión de pases 1 quites, 2 faltas recibidas, 2 faltas cometidas Y en su parte ofensiva, Andy Polo, con 3 remates, 2 remates a puerta, 2 chances creadas 55 toques, 33 pases, 88.8% de presión de pases, 0 quites, 1 falta recibida Jefferson Farfán, 5 remates, 1 remate a puerta, 3 chances creadas 56 toques, 30 pases, 90% de presión de pases 1 quites, 1 falta recibida, 2 faltas cometidas Cristian Cueva, 1 remate, 1 remate a puerta, 5 chances creadas 48 toques, 28 pases, 78.6% de presión de pases, 1 quites, 1 falta recibida, 2 faltas cometidas Y Paolo Guerrero, 3 remates, 2 remates a puerta, 2 chances creadas, 46 toques, 30 pases Precisión 73.3% de presión de pases, 0 quites, 0 faltas recibidas, 3 faltas cometidas Esas serían entonces las estadísticas de Perú Como vemos, nuevamente nos superaron en lo que es precisión de pases Y bueno, Perú la verdad es que fue más equipo que Bolivia Tenemos ahí el primer tiempo Que nuevamente, repito que hasta el minuto 20 más o menos Fue total la supremacía, creo, del equipo peruano Eso sí, llegamos hasta el área rival Jugamos un poco más adelante Es decir, no puedes decir que no jugamos adelantados Porque la verdad es que sí, sí lo hicimos Tenemos una tarjeta amarilla ahí para Carlos Zambrano Que es la mano precisamente del penal Un penal que no sé por qué se tuvo que ir hasta el VAR No debería haberse ido al VAR Porque ahí se perdió tiempo, era un penal claro Tenemos el gol convertido por Marcelo Martins Y la amarilla para Alejandro Chambrano En este tiempo, estamos hablando desde el minuto 28 Hasta más o menos el minuto 44 Que nosotros creo que estuvimos en partido Creo que fue el mejor momento de Bolivia Pero no se pudo aprovechar Luego en el minuto 42 Una tarjeta amarilla para Paolo Guedero Y en el minuto 45 ya tuvimos ese gol Que bueno, ya lo han debido repasar ustedes Básicamente en este sector de la cancha Llega un balón Y Erwin Saavedra no la puede parar No la puede cuidar Le termina rebotando Y la agarra Cueva Cueva lanza un filtrado en medio de Jusin O Jaquín Y creo que estaba Marvin Nayib también Pero estaban tres que le envía Carlos la ha empezado por acá Y bueno Quiero que les gane en velocidad a todos Termino marcando el gol Luego ya para el segundo tiempo No hubieron cambios de ambos equipos Tuvimos el gol de Jefferson Farfán Que básicamente fue Y ya estábamos jugando en este lado Guerrero que Nuevamente Saavedra no puede hacer nada Lo deja sacar el centros Y en esta parte bueno Quedó Marvin Bejarano Sin Sin chances ¿No? Contra Farfán Prácticamente Bejarano no fue oposición El centro fue acá Por si acaso ¿No? A la línea de casi Al terminar la línea El El área chica Si es que Lampe tampoco creo que tuvo culpa Porque no No tenía por qué salir Tan atrás Pero ahí no estaban los centrales No directamente Marvin Bejarano Fue el Que se encargó De cubrir mal A Farfán Que terminó marcando El 2 a 0 Luego ya se movió Un poquito las cosas Entró Como les decía Salió Fernando Saucedo Y entró Roberto Fernández No sabemos por qué Salió Fernando Saucedo El indicado a salir Era Alejandro Chumacero Alejandro Chumacero Que no está mostrando Que es un jugador distinto Es decir Está al mismo nivel Que todos Los de la selección Y creo que eso es algo Preocupante No debió haber salido Chumacero Y dejar ahí a Fernández Fernández que entró Muy nervioso Vamos a revisar Estadísticas de Fernández Entró muy nervioso Cero remates a puerta Ocho toques Apenas ocho toques Tres pases 66.7% Una falta cometida Una falta cometida Y le sacaron Tarjeta amarilla En cuanto entró ¿No? Entró muy nervioso Pero bueno Estaba debutando Prácticamente En lo que es Copa América Fernández Hay que darle tiempo Luego tuvimos una tarjeta Justamente la tarjeta amarilla Para Fernández Luego salió Ervin Saavedra Y entró Leonardo Vaca Creo que es el cambio Que Yo supongo que Contra Venezuela Va a jugar Leonardo Vaca Porque la verdad Es que Ervin Saavedra Si tuvo presión en toques Si mostró muchas más cosas Interesantes Pero El problema de Saavedra Fue ese error Ahí en el medio campo Ese otro error Ahí cuando dejó Sacar el centro A Guerrero Y luego tuvimos Una opción de gol Creo que la más clara Y ya terminó Mandando afuera ¿No? Yo creo que si convertía El gol Ganaba confianza Y hubiéramos tenido Otro Ervin Saavedra Sobre todo Para el partido De Venezuela Pero Lastimosamente No fue gol Y creo que es Responsable De esta derrota Dentro de todo ¿No? Luego tuvimos Un cambio En Perú En el minuto 79 Recién Fíjense Faltando 10 minutos Que metió A Edison Flores Y lo sacó A Cristian Cueva El mismo cambio Que realizó Contra Venezuela Solamente que Esta vez Cueva Jugó un poco más Mucho más Minutos Y Edison Flores Es un crack La verdad es que yo Desde que lo vi La primera vez A Loreja Flores Y en las eliminatorias Para Rusia 2018 Simplemente Flores Y Loreja Flores No juega Porque aquí tenemos Jugadores de gran nivel En lo que es Perú ¿No? Simplemente por eso No juega Pero la verdad es que Loreja Flores Demostró toda su categoría Luego tuvimos El Que salió Raúl Castro Entró Gilbert Álvarez En el minuto 80 Faltando 10 minutos Villegas se animó A jugar con dos delanteros Ya sin enganche Ahí Chumacero Ya fue el Que tenía que asumir Este puesto ¿No? Castro que no jugó Un mal partido Pero bueno Gilbert Álvarez Tenemos sus estadísticas Cero todo A pesar de que es delantero Debería haber tenido Por lo menos Una acá Dos toques Un pase Cero por ciento Presión de pase Una falta cometida ¿No? Es básicamente No se sintió La presencia De Gilbert Álvarez En el campo de juego Luego tuvimos La salida De Carlos Zambrano La entrada De Miguel Araujo Y luego La salida De Pablo Guerrero Y Christopher González Simplemente para que Sea aplaudido Lo que es Pablo Guerrero No la figura del partido Y en el último Y en el minuto 96 Hubo creo que Hace el minuto 99 Tuvimos El golazo De Edison Flores Que Luego de armarse Aquí una serie De problemas Llegó al centro Y bueno Flores sentó Al Ampe Con una mague Y terminó marcando Prácticamente A Valle Vacía En medio De todos los defensores Bolivianos Un gran gesto técnico La verdad Les digo que La oreja Flores Es un crack Y así terminamos 3 a 1 Cansados Nos faltaba ver Las estadísticas De Leonardo Vaca Creo Cero remates Esta vez no tuvo Una oportunidad Leonardo Vaca 5 toques 3 pases 33.3% En presión de pases No entró También tan bien Como había entrado Ante Brasil Leonardo Vaca Pero creo que En el siguiente partido Va a tener que ser titular Aquí tenemos los goles Y los goles De Perú Justamente por Guerrero Farfán Y Flores Y el gol De Bolivia Por penal Por parte De Marcelo Martírez En cuanto a llegadas Nosotros solamente Tuvimos un Un remate A portería Que fue Castro Y de Perú Vigiense Tuvimos una de Andy Polo Otra de Andy Polo Otra de Advíncula Otra de Tapia Otra de Guerrero Otra de Abram Otra de Cueva Abram Que es el Defensor De Perú Y de Cueva El más peligroso Fue Andy Polo Lo dijimos Creo que En el análisis Que hicimos En el anterior video Este sector Iba a pesar Bastante Marvin Bejarano Finalmente No terminó Siendo suficiente Ni Bejarano Ni Chumacero Terminaron suficientes Para cubrir a lo que es Andy Polo Y de Advíncula Y por ese lado Siempre nos rebasaron Sobre todo En la primera etapa Y remates afuera Bueno tuvimos Nosotros tres Saavedra Chumacero Y Castro Esta de Saavedra Fue increíble Que ya Con prácticamente El arquero Vencido Solo tenía que rematar Abajo Pero no la pude Hubiera sido el 2 a 2 Y por parte de Perú Polo nuevamente Farfán 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 Que tuvo tres al hilo Y Yotum Y remates bloqueados Bueno tuvimos Desaucedo Y de Castro Fernando Saucedo Y de Castro no Y de Perú Guerrero Farfán Y Trauco En cuanto a Posesión de De balón En cuanto a posición Tenemos aquí El primer tiempo Que fue 41.7% 58.3% Es decir No fue La diferencia Tan abismal Como contra Brasil Pero bueno Estamos con 41.7% No el segundo Por ciento Bajamos más Perú Aceleró un poco más Y Bajamos a 39.4% Y 60.6% Para Perú Y en el partido Completo Terminó con 40.6% Y 59.4% Es decir 60.40% Claramente Perú tuvo más Posición del balón En lo que es el partido Y bueno Acá vamos a revisar A lo que ha sido Las atajadas De Carlos Lampe ¿No? Que fueron 1 2 3 4 5 6 7 8 Atajadas Y nuevamente La figura Fue Lampe Pese a que Creo que en el primer gol Muchos le están Achecando Que tuvo Tal vez Bajara O 10 0 Bueno si lo bajaba O 10 Era prácticamente Expulsado O que no debió Haber salido Tan pronto Tan afuera Estando los centrales Ahí Pero bueno Son Son cosas Yo creo que Estaba bien Que Lampe Lampe Siempre está Acosumbrado A jugar así Más En San José Si lo han visto Estos últimos Prácticamente Fue un stopper Y además El balón Estaba aquí Nosotros Estábamos manejando El balón Quien iba a ver Que cueva Robaría el balón Y la lanzaría Así en medio De todos Y bueno Guerrero Que es un tren Y en el segundo gol Nuevamente lo repito He visto la jugada Varias veces Creo que no tenía Por qué salir a cortar Porque estaba muy lejos Ahí deberían Haber estado los centrales Y no sé por qué Marvin Bejarano Terminó tomando La marca de Farfan Todavía Y bueno El tercer gol Fue un golazo Una calidad técnica De Loreja Flores Así es que creo Que no tuvo mayor culpa Bueno Así terminaría este partido Y ahora vamos A la calificación De jugadores Bien Estas serían las alineaciones Esta es la de Bolivia Esta es la de Perú Que la Federación Boliviana Tendría que hacer Un mejor trabajo En esto de diseño Siempre lo digo Que costaría Presentar algo así O algo más elegante Pero bueno Son detalles Hay incluso Aquí vean Los auspiciadores De la selección de Perú Cristal Coca-Cola Movistar Maratón BBVA Vizcaya Y no recuerdo No reconozco Bien esta Pero De esta forma Es otra forma De hacer marketing Como les digo Estas Estas alineaciones Son muy compartidas En redes sociales Minutos antes De que Empiece el partido Incluso yo lo estoy Compartiendo en este video Y es algo que La selección Debería tomar en cuenta No hacer un Bonito Bonita infografía Porque básicamente Fue el mismo equipo Que jugó contra Brasil Así es que Había que hacer Mucho trabajo Pero bueno Esos son detalles Calificación de jugadores Bueno Carlos Lampe un 7 Más que todo Por la cantidad De atajadas Que tuvo No creo que La verdad Ya A estas alturas Hay que decir Que tal vez Con Cordano O Javier Rojas Tal vez hubieran tenido La misma cantidad De atajadas No creo que no hace Mucha diferencia El problema Es que nos llegan Demasiado Y bueno Si nos llegan Demasiado Bueno el arquero Tiene que hacer su trabajo Y ahí siempre Termina siendo la figura Lampe salvó Muchas jugadas Y por eso Tiene un 7 Tiene un 7 Porque le metieron Tres goles Y creo que El primero Tal vez tuvo algo de culpa En el segundo No tuvo algo de culpa Y Más que todo Por el resultado Alejandro Chumacero En 4 No termina de ser El Chumacero Ni de Die Strongest Ni de El que alguna vez Fue en el Puebla No sé si está cómodo En la posición No sé si Tendría que jugar En otra posición Yo no lo recuerdo Mucho de lateral La verdad De Die Strongest Cuando jugaba Bueno no seguía Esas veces También tanto Como sigo ahora Fijándome posiciones ¿No? Luis Hakkino Un 6 Sigue mostrando Bastante solidez Sobre todo Le colocó un 6 Porque creo que Tuvo algo de responsabilidad En 2 goles Y hasta en 3 ¿No? Porque Básicamente Los 2 segundos goles Básicamente Los 3 goles Prácticamente Entraron por el medio ¿No? Que es la posición De los centrales El Vince Avedra Un 3 Bueno Fue el que Menos se equivocó En las paces Pero Un error Hay en el medio campo Otro error Al permitir El centro de Guerrero Y luego No pudo convertir El gol Es decir Necesariamente Leonardo Vaca Va a tener que ser Titular contra Venezuela Luego tenemos Leonel Costimiano Un 6 Jugador bastante regular Hace su trabajo Tampoco Hace mucha diferencia Ahí en el medio campo ¿No? Y Diego Bejarano Un 4 Por los laterales Es por donde tenemos Mayor cantidad de problemas Esta vez tuvo Tuvo bastante problemas Diego Marcelo Moreno Bueno Un 6 Más que todo Por el gol Por el esfuerzo Pero Nuevamente Si no llegamos Con jugadas No puede ser demasiado Lo noté también Más impreciso Un poco más nervioso Con el partido Contra Brasil Fernando Saucede Un 7 Este es un jugador Que si subió Bastante a su nivel Respecto al partido De Brasil Realizó un buen trabajo Yo creo que ahí En la parte En la parte media Y sobre todo Él fue el que provocó El penal Su remate Fue a las manos Del peruano Y bueno De ahí salió El primer gol Para Bolivia Raúl Castro Un 5 Lo noté Menos Que contra Brasil Es cierto Que tuvo Más llegada En la parte Ofensiva Pero estuvo Un poco Más impreciso Creo Para mí La observación Personal De Raúl Castro Pero también No tiene Acompañamiento Así es que Con Marvin Con Chumacero Y con Los jugadores Que deberían llegar Para colaborar Si no terminan Llegando O terminan siendo Imprecisos Pues Castro No puede hacer Mucho Mario Invejarano Un 3 Lo están Sobrepasando Demasiado Creo que es La parte física Él es un lateral Que En Bolivia Digamos Con su velocidad Con todo lo que Es su físico Prácticamente El 10 Creo que jugó Del 80 90% De los partidos Es un jugador Que Siempre te va a dar Más Para la liga boliviana Pero en Copa América La verdad es que Está siendo bastante Sobrepasado Le terminan ganando Fácil con el cuerpo Tuvo una No sé si fue una lesión Algo En el gol De Creo que fue En el tercer gol Donde Farfán Lo terminó Empujando Él cayó mal La verdad es que No sé si va a seguir Siendo titular Para el partido Contra Venezuela Tal vez Habría que probar Con Fernández O probar Otra fórmula Por el lateral Adrián Jucino Bueno un 6 Sigue siendo bastante Cumplidor Jucino Un jugador Que rechaza los balones La gran falencia Que yo le hago Es que no No te permite Salir jugando Pero bueno Jucino Sigue ahí Si esta vez Fue un poco más Impreciso Que contra Brasil Se notó un poquito Fue rebasado Por los delanteros Por los delanteros Peruanos Ingresaron Bueno Leonardo Baca Que no Esta vez no creó Ni una oportunidad De gol Pero si tuvo Un poquito más De ánimos De ir adelante Roberto Fernández Que nuevamente Lo repito Entró bastante nervioso Cometió esa falta Esa amarilla Pero luego Creo que se fue acomodando No creo que necesita Un poco más de minutos Para mostrar Lo que realmente Puede ser Roberto Fernández En la selección Y Gilbert Álvarez Que No No muestro nada Así que no podemos Calificar nada De él Por eso lo coloco Un 3 Creo que Siendo los últimos 10 minutos Delantero Tal vez Debería haber intentado Algo más Pero Veremos que cambios Hace Miliegas Para Venezuela Que es un partido Donde vamos a tener Que jugarnos El todo Contra todos Y bueno El jugador Del partido Para la Organización Obviamente Fue Paolo Guerrero Man of the match Y Para nosotros Fue Carlos La Bien Antes de ir a la copa A lo que es Las posiciones Les quiero mostrar Estas Este documento Que me llegó Que es el informe De la actividad física De los jugadores Del Brasil 3 0 Bolivia Realizado por Instat Hay Los que estén Interesados En lo que es El rendimiento físico En distancia En táctica Además Les estoy dejando El link En la descripción De este video Ahí van a poder Ver estos PDFs Justamente Aquí está Todo lo que es Bolivia Podemos ver La trayectoria De los movimientos Del futbolista En el partido Recorridos de alta intensidad Y sprints En el partido Recorrido total Por minuto En comparación Con la media Creo que A los directores técnicos Les puede interesar Esto Por eso Se los estoy dejando El link Son dos documentos Es uno este Que nos muestra Este tipo De cosas Y tenemos el otro Que es también Que nos da Ya datos Más concretos Interesante aquí Por ejemplo Posición intermedia De los jugadores En el campo Contra Posición intermedia De los jugadores En el campo A favor Posición intermedia Brasil en ataque Brasil en defensa Si se dan cuenta Aquí Brasil en ataque Y Brasil en defensa Básicamente Brasil defendió Como quien dice En nuestra área O en nuestro campo Y nos atacó Prácticamente Hay muy por delante Bueno Es decir Brasil defendió Si se dan cuenta En el medio campo Nosotros no Llegamos a atacar Un poquito más Pero bueno Son nuevamente Dos documentos Que se los dejo Ustedes lo revisan Los que están interesados Bien Estas serían Las posiciones Del grupo A, B, C A, A, B y C En nuestro grupo Brasil y Perú Están puntuarios Con cuatro puntos Nosotros Tenemos cero puntos Venezuela tiene dos puntos Nosotros tenemos cero puntos Y menos cinco Cual diferencia Ya no podemos ser Ni primeros ni segundos Lo único que aspiramos Es a un tercer puesto Es decir Si le ganamos a Venezuela Por medio a cero Tenemos tres puntos Y con menos cinco gols O con menos cuatro gols Diferencia En el peor de los casos Y podríamos clasificar La segunda fase De Copa América ¿Por qué? Porque A ver En el grupo B Están Colombia Paraguay Catar Argentina Argentina está con cero Yo creo que Argentina Va a conseguir tres puntos Va a ganar algún partido Y Paraguay y Catar Veríamos cuál de los dos Consigue Si uno de los dos Gana Tendría cuatro puntos Ahí Colombia Yo creo que también Va a conseguir un puntito más Ahí se escaparía Entonces Colombia Tal vez Argentina Yo creo que de este grupo Va a salir otro De los mejores terceros El grupo que nos tendría Que En el que tendríamos que ver Sería el Uruguay Chile Japón Ecuador Donde se ha mostrado Que Uruguay y Chile Son muy superiores Bueno En números No son superiores A Japón y Ecuador Ahí Uruguay y Chile Obviamente van a conseguir Algún puntito más Es decir Superarían los cuatro puntos Los tres puntos Y entre Japón y Ecuador Yo creo que Alguno de ellos Se va a quedar O con cero O con menos cantidad de puntos Entonces El mejor tercero Saldría del grupo A Del grupo B Pero bueno Eso matemáticamente Ahora ¿Futbolísticamente somos superiores A Venezuela? No Evidentemente no somos superiores A Venezuela Yo creo que va a primar Mucho planteamiento táctico Que haga Eduardo Villegas Seguramente luego de ver A Venezuela en los dos partidos Y ver como se defendió Y ante todo Como Yo creo que Eso de que Venezuela Se haya favorecido del VAR Tampoco es tanta suerte No es porque sus jugadores Saben jugar en la parte defensiva Y creo que saben salir a tiempo Y de ahí que Las posiciones adelantadas Que se marcaron Y las anulaciones de los goles Para los brasileños y peruanos En cuanto al VAR Es un factor que tiene que tomar En cuanto a Villegas Y Yo creo que Recurriendo a algo que teníamos Hace mucho tiempo Que es lo que dicen Ye Que fuerza, carácter Podríamos hacerle cierto partido A Venezuela Intentar conseguir esos tres puntos Y clasificar a Cuartos de final Y cuartos de final Ya les digo Es uno contra uno Así es que todo puede pasar Pero Bueno He estado Revisando Algunas cuentas Sobre todo de periodistas Que están comentando Y creo que Se está tocando El tema central De todos Los dirigentes Son los grandes culpables De que el fútbol boliviano Este en este nivel ¿Por qué? Porque ellos son los que Organizan los torneos Porque ellos son los que Han posibilitado Que Que haya 14 clubes Profesionales Pero Seamos sinceros Uno de esos 14 clubes Creo que los 6 grandes Incluido Lo incluiría San José Y tal vez alguno de Potosí Creo que no Llegamos tal vez A 8 clubes Que podrían ser Medianamente profesionales Todos están en Problemas económicos Incluso de los grandes O sea Si Se está mostrando ahora Con la crisis Que sufre tanto De Strong Es con la crisis Que sufre hace tiempo Oriente Petrolero Que si no hay un mecenas Es decir Alguien que ponga plata En los clubes Estos no son rentables Estos no son manejables Y eso es parte De la dirigencia Los dirigentes Que no han sabido Hacer que clubes Tan grandes Como Bolívar Como Die Strong Como Oriente Como Wisterman Sean sustentables Por si mismos Económicamente Es decir Se va el mecenas Y prácticamente El equipo queda Sin dirección Y eso es algo Que no debería ocurrir En un fútbol profesional Ahora Dicen No hay campos deportivos Bueno El presidente Morales Ha inaugurado Una gran cantidad De campos deportivos Podemos estar De acuerdo o no Con esa política Pero hay Los campos deportivos Lo que falta Es que dirigentes Se animen A formar ligas Competitivas Ya a todo nivel Desde las inferiores Ligas que sean Totalmente competitivas Ustedes ya saben Que Bolívar Die Strong Es Oriente Con sus inferiores Prácticamente Hacen tabla rasa En todo lo que son Los torneos De asociación Y es algo Que hay que mejorar Así es que Esperemos Que ahora si Venga la La mano dura Para los dirigentes Y ya creo que los hinchas Tienen que empezar A manifestarse También en este sentido No tenemos que echarle La culpa A Villegas Porque no tiene Con que Lastimosamente El nivel Del fútbol boliviano Es ese Los jugadores Tampoco van a mejorar Mucho el nivel Así es que Tenemos que mejorar La calidad de dirigentes Que tenemos En el fútbol boliviano Y de ahí Pretender que De aquí a unos Cinco o diez años Se formen procesos Y con eso Realmente ya Volver a tener Lo que teníamos En el 93 En los principios Años de los 90 Donde clasificamos Al mundial Y ocurrió Todas esas alegrías Que hoy por hoy Están bastante lejos Nuestros dirigentes Dan pena Y Algunos periodistas También dan pena La verdad Pero ya Como les digo Han notado alguna crítica No Yo creo que Ahora El día de hoy Estaba viendo algunas Que como Que hay que revolucionar Que hay que La verdad es que Luego de que perdimos Con Curacao No sé si alguien Recuerda que perdimos Con Curacao Es decir A Curacao Tú le tienes que ganar Con la sub-20 Con la sub-19 De Bolivia Pero le tienes que ganar Porque somos Un equipo sub-americano Porque fuimos al mundial Es decir Curacao no te puede ganar Un futbolín Pero perdimos con Curacao Pero ahí no se tomaron medidas Se dijo Es un partido amistoso Solo se echó a Soria Porque Soria Tuvo problemas extra Ya sabemos Los problemas que tuvo Soria Luego se le dio Una interinata A Farías Que Farías Bueno también se fue Por un problema extra deportivo Ya se le entregó A Villegas Un plantel prácticamente No competente Y va a ser difícil Que Villegas Solo trate De hacer Una buena participación En la selección boliviana No creo que algún periodista Lo dijo No sé si fue El turco verdeja Pero que indica La selección Es la finalización De un proceso No puedes hacer un proceso En la selección boliviana Es parte de los clubes Que tienen que entregar Una buena calidad De jugadores O jugadores Que se vayan a jugar Al exterior Y estos jugadores Luego aporten A la selección boliviana Bueno es eso Vamos a terminar Audando Vamos a analizar Cómo está la selección boliviana Desde hace mucho tiempo Les voy a mostrar Algunos resultados Que quizás Están olvidados Pero eso lo va a ser Creo que para el día viernes O antes del partido Contra el Víctor Bien El sábado 22 de junio A las 15.00 Se juegan los dos partidos Es decir Va a ser un horario unificado Para no permitir Ese tipo de cosas Entre Venezuela Versus Bolivia Y el Perú Versus Brasil Así es que Todos atentos Esperemos un triunfo Porque el fútbol es así Es decir Te da un resultado Y podemos ilusionarnos Y tal vez Con algunos buenos resultados Aunque bueno Los dirigentes Ni con buenos resultados Cambian Hasta luego